Yudi es una joven normal de 19 años. De gustos normales y apariencia común. Una tarde de octubre, en la pequeña ciudad de Wildrose, Yudi salía de la escuela con sus amigas, Susan y Ginger. Yudi y sus amigas tomaron su típico camino a casa, de la escuela, hacia el parque, dando vuelta en la panadería, cruzando la plaza, pasando por el bazar, yendo hacia la... Espera, un bazar. De emocionadas todas entraron a lo que parecía ser un viejo bazar. Algo extraño, ya que era la primera vez que lo notaban. Atendido por un tipo de aspecto extravagante y algo excéntrico, el tipo le dio la bienvenida a su bazar. Tantas cosas y objetos raros e interesantes. Algunos tan viejos que parecía que si los tocabas se desintegraban en tus manos. Y otros, tan extraños e inusuales que no sabías de dónde provenían, ni qué función tenían. En fin, era el lugar de las mil maravillas para las tres muchachas. Después de pasar un largo rato en el bazar, Susan y Ginger solo llevaron unos collares y pulseras algo antiguos. Judy estaba por salir con las manos vacías, pero en el último instante, visualizó la esquina de lo que parecía ser una caja de algún tipo, debajo de unas chucherías polvorientas. Al tomarla, parecía ser una caja musical muy adornada. Era un poco pesada, de metal, con cerradura y una manivela rota. Se la llevó al señor del bazar y preguntó por la llave. El señor solo sonrió de forma misteriosa y con una voz algo fantasmagórica. Le dijo a Judy, sin llave, a mitad de precio. Judy pagó y las tres amigas se fueron a sus respectivos hogares. Al llegar a su casa, Judy se apresuró para ver su nueva adquisición y por todos los medios intentó abrirla, con incaíbles, con desarmadores, hasta con el alambre del pan intentó abrirla. Todo sin éxito. Lo dejó por la paz y dejó la caja que acababa de obtener en su cuarto arriba de su peinador. Al caer la noche, Judy se disponía a dormir cuando escuchó el sonido de unos engranajes moviéndose. provenían de la caja de música. Al acercarse y poner su oído sobre la caja, el sonido cesó. no le dio mucha importancia y volvió a su cama. A mitad de la noche, comenzó a sonar una melodía, una muy dulce y lenta melodía. provenía de la caja musical. Judy abrió los ojos y tomó la caja. Esta de nuevo dejó de sonar. Desconcertada por lo que pasó, trató de volver a dormir. Al poco tiempo, volvió a sonar la caja, pero esta vez con un tono más melódico y fuerte, como el de un vals de salón. Judy volvió a despertar y empezó a entrar en pánico. La caja impenetrable no paraba de sonar. Asustada, trató de tomar la caja y al tocarla, al rozarla con un dedo, dejó de sonar de nuevo. Judy ya no podía más. Envolvió la caja en sábanas y cobijas y la metió a su armario, con la esperanza de no escuchar más el sonido de la caja. Salió de su cuarto para tomar un poco de agua con azúcar para el susto. En eso, escuchó unos pasos apresurados en su cuarto. Judy corrió deprisa para ver de qué se trataba y al entrar a su cuarto, se puso pálida, más blanca que la leche. Al descubrir que la caja musical estaba de nuevo en su peinador, Judy no podía moverse. Estaba asustada y totalmente paralizada. en eso, el ruido se hacía cada vez más y más fuerte, más y más fuerte, hasta que repentinamente la caja impenetrable se abre y se hace el sonido. Totalmente aterrorizada, Judy toma las fuerzas para acercarse poco a poco a la caja, poco a poco, solo para descubrir que su interior estaba totalmente vacío, sin engranes, sin caja musical, absolutamente nada. Judy da un salto al escuchar algo metálico caer detrás de ella. Levantó la cabeza y al ver por el espejo de su peinador que estaba la figura espectral del señor del bazar, voltea rápidamente, había desaparecido. Judy bajó la cabeza para descubrir en el suelo una llave, hecha del mismo metal y color que la caja. Al agacharse para tomarla, escucha un susurro lúgubre y excéntrico en su oído, a mitad de precio.